El presidente del gobierno, el no autor de su libro y plagiador de su portada, una vez más, en posición oferente tras frente, perdón, en qué estaría yo pensando, frente a Puigdemont, le pide, bueno no, no le pide, perdón, voy a ser más afortunada con el lenguaje, le suplica que la reunión que tienen que tener sea secreta. Habrá reunión entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont en la necesidad de que dicho encuentro se produzca cuanto antes mejor, coinciden tanto Junts como Moncloa y motivos hay muchos, el principal, pues destensar una relación de pura necesidad que antes de la declaración unilateral de independencia estaba muy engrasada, recuerdan, Sánchez sabe que necesita restaurar la confianza con Puigdemont mediante una reunión larga y tendida. Si quiere agotar la legislatura y aspirar a un cuarto mandato que según ha dicho en la presentación de su libro el tío es tan valentonado, ya lo sabes, en lo que no hay tanto acuerdo es en cómo debe ser ese encuentro. La Moncloa suplica a Waterloo que la cita fuera de España sea secreta y no se dé cuenta a los medios de comunicación, ni siquiera a posteriori. O sea, está el tío vendido al delincuente que salió de este país metido en un maletero. Pero ayer curiosamente dijo, mi agenda es transparente, véanla usted y no hay ninguna cita a José Luis Puigdemont. Y cuando la tenga que va a decir, cuando la tenga que va a decir, que mi agenda es secreta, dirá entonces. O sea, ahora mismo es transparente y puede usted verlo que no hay ninguna. Y cuando se reúna con él, es que es terrible, es un mentioso compulsivo. Es una especie de la película que ya volviendo a las películas, del que mentía hasta que se convence que no tiene que decir una mentira. Y es terrible, es una película del humorista americano, no me acuerdo cómo se llama. Jim Carrey. Exacto, Jim Carrey, es una película genial. Pues a este le va a pasar igual, va a decir, voy a decir la verdad y no lo va a creer nadie. No lo va a creer nadie. Yo creo que el don Manuel es oso de menos. Lo de lo que diga que una cosa, porque lo hace todos los días, lo hace habitualmente. Entonces, con lo cual, lo que es triste es lo que, esto es, yo me lo imagino como si fuera un iceberg. Estamos viendo, como si fuera un iceberg, un iceberg. Estamos viendo lo que es la parte de arriba y según se van desgranando y va pasando el tiempo, estamos viendo todo lo que se está forjando por detrás. Es decir, ¿para qué se fue a Marruecos? Pregunto yo, digo, ¿qué hablo con el rey de Marruecos? Cuando se va, o cuando vaya a las reuniones con el de Junts y con el de RC, ¿de qué van a hablar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que ha negociado ya previamente con Bildu, VH Bildu? Es decir, esas cosas que no salen a la luz son las que nosotros vamos a ir, y lo que van a hacer es ir quemando, como si dijéramos, el rastrojo para desapercibir con el humo para que no se vean bien las cosas y dejar pasar el tiempo. Es lo que tenemos que hacer, es no cesar en la capacidad que podemos tener los españoles de bien en que continúen la situación de esta forma. Si hay que salir a la calle, a la calle. Ellos dicen de otra forma, porque decían, a las barricadas. Y es el primero, los primeros, que tenemos que estar interesados en movilizarnos, somos nosotros. Porque nunca vamos a ver el resto del iceberg que ha convertido.